Avanza, avanza, corre, avanza, vaya antes que te corran, vámonos, vámonos, corre mano, avanza, avanza, antes que te vangen, corre. Anoche llegaste tarde, cuando todos dormían, mientras tanto yo te esperaba, y pedí al Señor proteger a tu vida. Anoche llegaste tarde, cuando todos dormían, mientras tanto yo te esperaba, y pedí al Señor proteger a tu vida. Hijo mío, hay peligro en las calles, y es posible que el instinto te falle, alguna fechoría alguien cometerá, como siempre un inocente morirá. Dime qué tengo que hacer, para poder retenerte, de manera que no salgas a escondidas, sé que te puedo entender, por tu camino pasé, y en peligro se encuentra tu vida. Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir, cuando estés solo y no encuentres salidas, recuerda por favor, cuánto te ama el Señor, aquí te espera siempre, tu familia. Oye, qué te ha pasado, no te salen palabras, y cuando llega la noche, te vas sin decirnos nada. Hijo mío, hay peligro en las calles, y es posible que el instinto te falle, alguna fechoría alguien cometerá, como siempre un inocente morirá. Dime qué tengo que hacer, para poder retenerte, de manera que no salgas a escondidas, sé que te puedo entender, por tu camino pasé, y en peligro se encuentra tu vida. Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir, cuando estés solo y no encuentres salidas, recuerda por favor, cuánto te ama el Señor, aquí te espera siempre, tu familia. Dime qué tengo que hacer, para poder retenerte, de manera que no salgas a escondidas, sé que no salgas a escondidas, sé que no salgas a escondidas, sé que te puedo entender, por tu camino pasé, y en peligro se encuentra tu vida. Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir, cuando estés solo y no encuentres salidas, recuerda por favor, cuánto te ama el Señor, aquí te espera siempre, tu familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!